Poco a poco vuelven la normalidad a Boston tras el terrible atentado terrorista de la semana pasada. Con flores, velas y otras demostraciones de apoyo, cientos de residentes de Boston se acercaron a la zona de la tragedia para recordar a las víctimas. Luego de permanecer varios días cerrada al público, la policía decidió abrir de nuevo la calle donde ocurrió este ataque para recuperar de a poco la confianza y la tranquilidad en la ciudad. Gracias a la buena voluntad de los estadounidenses, más de 20 millones de dólares se han recaudado para ayudar a las víctimas del atentado y sus familias.